Pueden participar cualquier ciudadano que tenga estas fotografías, se busca rescatar fotografías desde 1844 hasta 1994 y la manera de participar es acercarse a las oficinas tanto del archivo como las oficinas del INAH. En esta ocasión también buscamos ampliarnos un poquito hacia el medio rural, por lo tanto a través de nuestras autoridades municipales auxiliares también se pueden acercar con ellos para que los orienten un poquito de cómo pueden hacernos llegar estas fotografías. Esa es la intención, así es. Muchas veces estas fotografías las tienen conservadas por ahí los abuelitos, los papás y en alguna ocasión cuando dejan de... pues sí, a lo mejor que nuestros familiares fallecen, estas fotografías ya no son guardadas por los hijos, los nietos entonces pues muchas veces terminan hasta en la basura estas fotografías, entonces la intención es poderlas rescatar para que no se pierdan y pues de esta manera ponerlas a disposición del público en general. Muchas de estas fotografías son de un Durango antiguo, calles de la ciudad que no están como las conocemos actualmente entonces pues es importante que toda la ciudadanía pueda tener acceso a ellas, ¿verdad? Es César Avalos a la orden. Hay que... las pueden entregar en las oficinas del Archivo General en calle Pino Suárez estamos exactamente en frente de la segunda entrada del Panteón de Oriente también pueden ser entregadas en las oficinas del INAH que están en el Bicentenario ahí directamente con ellos, en la Fototeca también se está haciendo recepción de estas fotografías. Las digitalizamos, así es. Así es, muchas de estas fotografías pues entiende que tienen un valor sentimental para los usuarios, los participantes, entonces con el afán de no deshacerse de ellas pues se les ofrece eso, poderlas digitalizar y se les regresa en físico para que ellas las sigan conservando si alguien es gustoso de donarlas pues también nosotros las recibimos con mucho gusto.